Hoy como todos los años estoy de regreso con cuatro ideas de regalos hechos a mano para que puedan hacer para su novio, sus amigas, su familia o ustedes mismos en San Valentín Este es el tercer video de este tipo que hago, lo cual me parece una locura porque el tiempo pasa volando y como saben siempre me gusta mostrarles cositas súper rápidas y fáciles de hacer porque yo definitivamente no soy ninguna experta con las manualidades Por favor cuéntame en los comentarios cuál fue su idea favorita, yo creo que todas son muy divertidas y esperen hasta el final porque quizás hay una idea extra Vamos a empezar con un cracker sorpresa de San Valentín que básicamente es como un caramelo gigante que puedes rellenar con lo que quieras Para hacerlo necesitas papel de regalo, rollos de papel de baño, cinta o estambre, papelillo y los caramelos o chocolates que prefieras Esto no tiene mucha ciencia, simplemente tienes que recortar tu rollo de papel de baño por la mitad y rellenar las dos mitades con el papelillo y los caramelos Yo te recomiendo que lo rellenes encima del papel en el que lo vas a envolver para que no hagas un pequeño desastre como yo Una vez que eso esté listo, solo tienes que envolver el rollo como si fuera un regalo dejando un poco de espacio a los lados Asegúrate de no unir las dos mitades con tape, sino ponerlo a cada lado para que luego sea más fácil de abrir Cuando ya esté envuelto, lo único que tienes que hacer es cerrar los extremos con cinta o estambre para que el relleno no se escape y parezca una especie de caramelo gigante Y eso es todo, la persona a la que se lo des solo tiene que romperlo por la mitad para descubrir cuál es su sorpresa de San Valentín Esta idea me encanta porque no necesitas casi materiales y puedes rellenarlo con lo que quieras Esta tarjeta rellena definitivamente es una de mis ideas favoritas porque se ve muy elaborada pero en realidad es demasiado fácil de hacer Para este regalo necesitas plástico transparente, yo estoy usando una carpeta vieja dos cartulinas de los colores que quieras, papelillo, chispas o lo que tengas para rellenar tu tarjeta y tape gordo como este de espuma Una vez que tengas tu cartulina doblada por la mitad como una tarjeta lo primero que tienes que hacer es dibujar una ventana que luego vas a recortar La mía es cuadrada porque me pareció lo más fácil pero si tienes más talento puedes hacer la forma que quieras como un círculo o un corazón Una vez que lo recortes tienes que pegar tu plástico por la parte de atrás de la tarjeta yo soy fan del tape doble faz así que lo uso para todo pero puedes usar pega o lo que tengas en tu casa Ahora vamos a usar el tape gordo para dejar un poco de espacio entre el plástico y la próxima capa Si no consigues este tape puedes usar unos pedacitos de cartón o cualquier cosa que te ayude a darle un poco de relieve Para terminar solo tienes que rellenar la ventana con lo que más te guste yo estoy usando confeti en forma de corazón, pegar una cartulina encima y cortar lo que sobre y ya terminaste amo que el relleno pueda moverse dentro de la ventana y me parece una idea super creativa porque puedes cambiar los colores y las formas según la persona a la que se lo vayas a dar Si te gusta la idea de regalar una tarjeta pero quieres darle un toque diferente te recomiendo estas galletas de la fortuna de papel que te tomarán literalmente dos minutos para hacer Para las galletitas solo necesitas papeles bonitos y tape doble faz o pega Lo primero que tienes que hacer es dibujar y recortar un círculo en el papel y yo estoy usando un platito para guiarme porque jamás sería capaz de dibujar un círculo que no fuera deforme Tampoco te preocupes si eres el mejor recortando como yo porque al final no se va a notar que tus bordes están torcidos Una vez que tengas tus círculos el siguiente paso es escribir el mensaje que va dentro de las galletas Yo usé el papel que me sobró para recortar una tirita y escribí te quiero más que Tatiana y Toti imaginando que era para mi mamá Ahora llegó el momento de darle la forma a las galletas Tienes que poner tape o un poquito de pega en la parte de arriba de tu círculo y doblarlo y pegarlo como si fuera un taco que vas a rellenar con tu mensaje Luego solo tienes que empujar la parte del medio con tus dedos hacia arriba como yo estoy haciendo aquí y verás como se convierte en una galletita de la fortuna Para mantener la forma tienes que pegar los dos extremos como estoy mostrando y listo Estas galletas están listas en pocos minutos y me parecen el regalo perfecto para darle a tus amigos con mensajitos personalizados Ustedes saben que yo no puedo hacer un video de regalo sin incluir alguna idea de comida así que decidí mostrarles estas chupetas de Oreo perfectas para San Valentín Para hacerlas necesitas galletas Oreo, yo estoy usando las de doble crema chispas para decorar, chocolate blanco y palitos para la forma de chupetas Lo que tienes que hacer es clavar tus palitos en la cremita de las Oreo tienes que tener cuidado porque es muy fácil y que se rompan así que sinceramente yo les recomiendo saltarse este paso del palito y simplemente decorarlas Lo siguiente es demasiado simple, como podrán imaginar solo tienes que bañar tu Oreo en el chocolate derretido si no usas los palitos evitarás catástrofes como esta y decorarlas con las chispitas que prefieras Y eso es todo, puedes servirlas en una cena o ponerlas en bolsitas si las quieres regalar Esos fueron mis ideas para este año, espero que les hayan gustado muchísimo Como pudieron ver se necesitan muy poquitos materiales y todos son muy fáciles de hacer así que estoy segura de que si las recrean les quedarán increíbles De hecho probablemente les queda mucho mejor que a mí porque ustedes sí saben recortar Si les gustaría ver una idea más les cuento que hice un videito para Body que es una aplicación para compartir y alquilar piso en el que les muestro otra opción extra super cool así que se los voy a dejar en la cajita de descripción para que lo vean Por favor denle like a este video si quieren que siga trayéndolo en los años siguientes y cuéntenme en los comentarios cuáles son sus planes para San Valentín Y sí, Netflix cuenta ¡Chao! Así queda la cama después de las tomas artísticas de yo rompiendo eso ¡Súper divertido limpiarlo!